Esto es Comic Kikos. Señoras y señores. Bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 635 grabado el lunes 21 de agosto del 2017. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de Estel de Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Iorios. Hola, Icos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos esta noche aquí en el estudio A.2 a la masita de Behavior. Que este día tenía un suplán maligno, pero le salió mal. Está siendo el planeador venenero. Que sea, es como la vineta venenera, pero planeaba. Pero así... Caía plana. Más eco-friendly, ¿verdad? Era verde. Quiso tapar el sol con sus atributos. Trató de eclipsar, decimos. Nos eclipsó. Es que cuando hace un full moon ella, que saca así las nalguitas, ahí es cuando opaca el sol. Y va a opacarles a todos ustedes, él. Así es, señoras y señores. Como siempre lo hago todas las semanas, he logrado hacer un chiste relacionado con el pico-pico-pico. Así que... Queremos agradecer... Esa es mi vida ahora. Esa es mi vida ahora. Esa es lo que hago. Toda la semana pasa. ¿Qué puto puedes decir? Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son... Iván de Dios Pérez, Ulises Cabanillas, Andrés Rosales Mendoza, Chiro, Robotman, Carlos Díaz, León Ramón, Oscar Macuado, Calixto Navarro González, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Gico y Alfonso Arenas. ¿Qué es productor ejecutivo? Porque se ganó un premio ahí en el chat de Telegram. Hicieron un subconcurso. Y el que hizo el concurso dijo que como premio iba a donar un dólar a nombre de Alfonso. Claro, no es. Esos son los concursos que me llegan. Sí, sí, sí. El concurso. Acordarme. Yo lo vi, pero ya se me olvidó. Alguien hizo una pregunta quica y se la contestaron bien rápido. Era algo relacionado a un dibujo que había puesto ahí. ¿De qué era eso? Ah, que habían puesto una botella de Coca-Cola con el nombre del nativo de God's Must Be Crazy. De los dioses deben estar locos. Y puso, ay, ¿qué película referencia a esto? ¡Pum! De un solo, pum, Alfonso. Creo que lo estaba viendo en ese momento. Yo lo hubiera tenido que googlearlo. Tengo que reconocerle esa ni por cerca. ¿En qué película sale? Creo que fue el compadre el que hizo el concurso. ¿En qué película sale? El que no es ese. Así que, hey, muchísimas gracias por la donación y si no es miembro del grupo de Telegram, hágase grupo, hágase grupo, hágase miembro del grupo de Telegram. Hágase grupo del miembro. No, no, no le hagan caso al telecomand. Sí. El enlace. Y la masita. No hemos puesto el enlace en el blog, ¿verdad? Pero pueden buscar el enlace en el Twitter de los cómicicos. Ahí está. ¿Y a dónde es el Twitter de los cómicicos? Es que tal vez mejor que no esté en el blog, porque solo los fans de verdad nos oyen. Sí. Y que no entre ahí cualquier... Y aún así ya tenemos 111 fans ya conectados. Léelos, léelos. 112 miembros. La mayor parte dice, se une por invitación. O sea, y si nadie me invitó a mí, ¿cómo me une? Por cierto. Misterios. Sin resolver. Mara, si les gusta el video en YouTube de los cómicicos, denle like. Que eso nos ayuda también a nosotros a mejorar nuestra autoestima. Si les dan like, no, la verdad es que si les dan like nos ayuda a mejorar nuestros números de likes. Vale. Y si no les gusta, no digan nada. Calladitos, se ven más bonitos. Nos recomiendan. Si no les gusta, desquítense con el botón. Like, 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 like. Ah, ese botón lo habló mal de ustedes. Es como el chero que le había dicho a su esposa. Mira, mi amor, si tú quieres tener sexo conmigo una noche, jálame el pene una vez. Si no quieres tener sexo conmigo una noche, jálámelo 500 veces. Esa es la clave. Esa es la clave para un matrimonio feliz. Señoras y señores, nosotros continuamos después de esos consejos matrimoniales de los cómicicos. Lo hubiera guardado para ver el show. Sí. Nosotros continuamos con lo que ustedes han estado esperando toda la semana. Este es el para papá. Para papá. Para papá. Box office. Adelante, te comadre. Número 5, The Nut Job 2, o El Trabajo de las Nueces. Ah, yo pensé que era relacionado con el chiste. Sí, sí. No sé cómo van a ser para hacer el porn partería. Eso no es el nut job, eso era hand job. O sea, porque ya está. Pero ¿qué te van a cambiar? El título va a salir más sano, el título de la porn partería. El Trabajo de los Testículos. Ah, es una película, es un documental de medicina. Es como las películas que ponían así cuando entrabas a secundaria. Que, ah, mi cuerpo, ¿qué está pasando? Es como revisarte para ver si no tenés cáncer testicular. Ropa pasada de moda, las peinadas. Bueno, esa hizo 5 millones, lleva 17 de 40 que costó en los Estados Unidos. El número 4 sigue ahí como nazi panza arriba, Dunkerque. ¿Dunkerque? Como soldado panza arriba. Sí, como soldado. Es asiento que ya tiene su nominación en la mejor película. Por ahí va, creo. Esa hizo 6 millones, lleva 165 de 100 que costó. La número 3 es, a ver qué puta, se llama Logan Lucky. Que es la continuación de Logan. No. He gets lucky. Ah, nada. Dos hermanos. ¿Y cómo se desforzaron? A ver, ¿a quién? En la tumba solo. ¿Con quién? La séptima guerra. ¿Con quién pudo get lucky Logan en esa película? Con la Lady District. Mira, es la película... Pero igual. En esta película, Logan Lucky es la historia de dos hermanos que tratan de hacer un robo durante una carrera de NASCAR en North Carolina. Y creo que uno de los actores es... ¿Cómo se llama? Kylo Ren. Ah. ¿Este ve a Kylo Ren o no? Ah. Me equivoco. ¿Cómo se llamaba? No es Riley Q. No. No. Creo que no. Daniel Craig, Channing Tatum, Riley. Adam Driver. Adam Driver, sí es. Ah, pues es. Ahí está. Bueno, esa hizo 7.6 millones de 29 que costó. Ok. Whatever. La número 1, Annabelle Creación. Esta hizo 15 millones. Esa es la 1. Dos. Dos. No, era la número 1, dijiste. ¿En qué posición? Estaba en la semana pasada, número 1. Ah, ok. Ya, dale. Sí, esta es la posición número 2. Annabelle, esa hizo 15 millones. El top 5 de repente me sonó bien corto. ¿Qué rápido terminamos? ¿Qué fue lo más solo? Lleva 64 millones y costó 15. Y creo que por ahí dio una noticia de que decían que era la película más taquillera. O sea, pero con más recaudación. No, recaudación. Más profitable. Por eso. Que tenía más mayor... Más mayor. Es como muy demasiado. Ajá, menos. Bueno, señores, ustedes vienen a oír aquí de cómics, ¿no? De finanzas, así que no se preocupen por esta discusión. Bien calientísimo. La proporción de ganancia versus gasto es... Y hoy no nos dieron café bien hirviente. No, no. Pero ahí está la cafetera. Mira qué bonita. Se ve bien linda. Se ve bien linda. Se ve bien linda. Podemos hacer. Está bien linda. Pausa. Bueno, y la número uno... La chucha acaba de tomar agua de ahí. El guardaespaldas. Hizo agua ahí. Sí, la número uno es el guardaespaldas del Hitman. ¿De Hitler? Sí. ¿El guardaespaldas del Hitman? Sí, sí. Fuck. O sea, es más paloma que el Hitman. ¿Y cuánto sacó ese guardaespaldas? Se hizo 21 millones de 30 que costó. Oh, eso me suena mucho más eficiente recaudativamente. No, lo que me suena es que qué mierda estuvo este film. Sale Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson, motherfucker. Ah, ¿y quién es el guardaespaldas? ¿Apostar? Gary Oldman, parece. No, creo que Ryan Reynolds es el guardaespaldas. Mr. Bean es el guardaespaldas. Benny Hill. The 18th. Porque esa es la única canción que nos podemos hacer. Que es de music. Que es de music. Son las canciones que nos podemos hacer. Bueno, eso fue. All right. El top 10 del box office. Medio noticia, pero medio comentario del box office. Wonder Woman superó los 800 millones a nivel mundial. Entonces, con eso está... Con eso ya cerraron su... Con uno o dos millones más logra entrar al top 5 de las películas de superhéroes. Ever. Y ahí se va a dar así de codazos con Civil War, con Avengers, con Dark Knight. Pero yo entendí que ya cerraba su... Si sigue ingresando dinero en algún lado. O sea, que ya lo sacaban de los cines. Ese es solo dinero de cines. Ahí no entran ventas de DVD. No, no, no. Solo cines. Creo que ya está en DVD. Creo que sí. No, aún no. Aún no. Es la segunda ola de recaudación que tiene. Por ahí. Netflix. Y Warner acaba de decir que le está mandando a la academia para que le den una... De policía. De policía. La academia de policía. A la academia de buenos modales. Para que la tomen en cuenta como en la categoría de mejor director y mejor película. Como hoy la de mejor película acaba en días, ¿quién quita y la nomina? All right. Gracias. Nosotros continuamos este fabuloso episodio con... Tú continuas. Tú continuas. Las noticias. Noticias. Gicas. Gicas. A ver. Tico man. ¿Qué noticias? Ah, espérate. A ver. ¿Qué? Files me habían dicho. Ahí me decís. Ah, bueno. Tal vez la primera de que tuvieron que retrasar como dos meses la filmación de Misión Imposible. Creo que seis. Seis, ¿verdad? Porque Tom Cruise hizo, como él siempre hace sus propias acrobacias, o la mayoría, quiso hacer una donde saltaba de un edificio a otro y miren la cara que tenía cuando pregunta a Legazo que se quebró unas costillas y se hizo... Uy, no voy a caer, dijo. Se hizo... ¡Ah! Se hizo... Las cagué y hizo pelenguen y pues quedó estropeado. ¿Y me dieron cataflame? A mí te están preguntando que dónde está Spider-Man en el... ¡Ah! En el top. ¡Ah! Ah, pues por ahí ando. Julio lo va a buscar. Le estoy buscando noticias. Julio, el público te lo pide. Hasta que lo aclamen. Después otra noticia, que se murió Jerry Lewis. Ay, mala onda. Pero no es muy guica la noticia, no sé qué retomé. Es que él era el profesor Noti. El Noti profesor. No, pero esperando una buena explicación. Sí, ese, ese. Se ve guica. Guiquísima esa película. No, pero... El profesor... El profesor... Noti profesor. El profesor Chiflado. Hubo una versión por Robin Williams. Ah, ok. Por eso me había confundido. ¿Qué ha sido un subbolado? Un sub... Como glue que volaba. Ajá, sí. Flower. Flower, cabal. Era... A ver, espérate. Spider-Man. Era de Disney las dos películas. Sí. Bueno, Wonder Woman está en la posición 16. Spider-Man Homecoming está en la posición número 7. Spider-Man Homecoming está en la posición número 7. Muy bien. Está cerca todavía del top 5. Wonder Woman hizo un millón todavía. Homecoming hizo cuatro millones. Valerian, deja ver... Pues, micro, traigan la lupa para encontrarlo. Pues, Spider-Man todavía está arriba de Valerian. Está en la posición 20. Uh, bueno. Qué flop fue Valerian, vea. Sí, mala onda. Ay, pero... Pero eso... Ahí estuvieron la culpa. Bueno, de ahí... Es que esa película sabías que iba a ser rara. Hay un sitio... Que... Que... Me dicen que se llama... Ex-Hamster. De Jantaro. Me dicen. Dedicado a Jantaro. Dicen por ahí. Es de Jantaro. Cuentan leyendas de un sitio llamado Ex-Hamster. Que suena como a un fetiche bien específico. ¿Qué les ha ofrecido? You have logged in to Ex-Hamster to Command. Welcome back. Welcome back. The usual, vea. O como Netflix. Dicen, ¿quieres seguir viendo eso? Would you like to continue watching Afro Horse? Se ha ganado un upgrade de su membresía. Por mí, o sea. El décimo video es gratis. Por haber tantas entradas. Por haber tenido muchos días consecutivos de cinco horas o más. Es un achievement. Ajá. Así que... Y al brazo así. Como cangrejo. Como cangrejo que tiene una gran tenaza aquí. No, pues sí. Entonces, este sitio, Ex-Hamster, le ha ofrecido a los de Sense8, a los productores de Sense8, que quieren producir otra temporada de la serie. Nada que ver con el Hamtaro, entonces. Pero... Es que dicen, mira. Para ponerlo en... No sé si eso era para lo que querías, la foto esa, pero... Se miraba... Se miraba adecuada como que... ¡Ah! Ah, sí, sí. Ah. No, es para otra noticia. Está ido para cuál. Por ahí están los de Sense8 también, en otra foto. Mira, pero... No. ¿Quieren hacer la nueva temporada... Esta... ¿Al estilo Ex-Hamster? Mira, no sé, porque ya de por sí tenía bastante sexo Sense8, supuestamente. Tiene personajes transgénero, homosexuales, y tenía así bastante representación de... O sea, había bastantes escenas de sexo, pero algunas que no querían ver. Ah, había lesbianas también. Ah, bueno. Entonces, ahí están quemando una... Lo que no tenían eran hombres con mujeres, ¿o no? Mira, la verdad es que los huachos... Las huachowskis no se iban a prestar a hacer algo directamente porno. Así que... Sabes que lo chistoso es que... Iba a ser algo más similar a lo que estaban sacando. El porno simulado de Sense8 era más caro que el porno verdadero que podrían hacer los de... Los de Ex-Hamster. Que eso es como una camcorder ya tienen. Con un iPhone hasta ahí filmando. Mira, la noticia fue de que hicieron la oferta. No sé si ya hicieron como que respuesta oficial para decir... ¡Démole! No, o démole. Vamos a filmar allá con verdaderos sexos. Creo que ahorita no. Sí, no, y además que acuérdate que Sense8 tienen que ir a Berlín, a Moscú, a Brasil, a donde hay... Y aquí solo es en la sala de saber qué cuarto... De saber qué casa ahí... Mira, va a ser la misma sala, solamente que vas a ver un papel tapiz de París. Entonces... Sense8... Plástico, por favor, porque... Green Screen y el mismo Couch. Este modelo de sillón está en todos lados. Estamos aquí en la... Es el sillón más vendido de IKEA. Estamos aquí en Nueva Delhi. Mira el mismo sillón. Casting, Couch, Couch. Bueno, ya dijeron, ya dieron fecha oficial. No fecha oficial, pero por lo menos que en 2020 va a salir la película de Star Wars, que salga ese año, va a ser una película de Obi-Wan. Una solo movie de Obi-Wan. ¿Está confirmado? ¿No? ¿Algún se ha confirmado? ¡Oh, my God! ¡Está emocionado, Ewan! ¡Oh, my God! ¡Es una película mía! Hasta la voz. Sí. Y es confirmado. ¿Chambro? Sí, no, ya... Es que antes de esto, habían dicho, va, chivo, películas de Star Wars... Mira, en esta versión de Obi-Wan... Tal año, tal año, tal año, pero no habían dicho oficialmente, va, esta va a ser... El papá, el papá, Juan, y la mamá, Juan, se van de vacaciones y lo dejan solito en la casa. ¡Pómalo! Entonces... ¡Oh! ¿Y va a ser con él? No se sabe. No. No han dicho. No han dicho. Me imagino que va a ser desde que deja a Luke... Tiene que ser entre episodio 3 y 4. Si es así, podría ser él. Sí, fíjate. Podría. Pero si es de antes, cuando él estaba... Baby... Baby One. Se decidió que se le diera a Qui-Wan John. Que se le diera a Qui-Wan John. Otro león y eso no va a regresar. You are the one, se llama la película. Sí, va, está. Ahí salía bien veterinario. The chosen one. The chosen one. You are not the chosen one. Mira, pero con esto se... Así le dijeron. Se llena ya el... En el casting, cuando lo contrataron. You are the one. Bueno, se agrada que... Ah, pues no. You are Obi-Wan. Mira, pero entonces... Con esto se completan ya las seis películas que habían dicho. Es que acordate que están planeando una al año. No, yo sé, pero al principio te habían dado... Ah, vos decís la tanda oficial, la tanda primera. Hasta episodio nueve. Ya. Ah, no, pero ya estaba después de nueve. O sea... Este año viene... Han Solo. No, este año es... Este año es episodio. Ocho. Ocho. Después del otro año, Han Solo. Han Solo, el 2018, 2019, episodio nueve. Y después este. Y van a contratar a Ewan McGregor. Ese quedó en Wishful Thinking. Lo que pasa es que... Al principio habían puesto Solo, Slash, Boba. Ah, ok. Según. Ajá. No era una de las dos. Sino que como que... ¿Y será que van a ocupar a Ewan McGregor de nuevo? No, eso es lo que estamos... Que si es en la época, después de que él dejó a Luke Tatooine... Ah, sí. Claro, bien. Podría ser. Él ya dijo que... Él ya está. Necesito el... Ajá. Otra noticia. Sería chico que fuera él, fíjate. En siguientes épocas, a mí me gustaría que fuera él. Otra noticia. AMC. Está siendo demandada por Robert Kirkman y un número de creadores de Walking Dead por la suma de 300 millones. No, no, perdón. Kirkman. No, eso es lo que quería Frank Darabont, que fue uno de los primeros. La cosa es que esta mara está demandando a AMC porque dicen que han hecho una contabilidad bastante creativa para hacer que el show parezca menos rentable de lo que realmente es. Entonces, la producción del show es AMC, el canal AMC, no, perdón, AMC Studios es el que hace la producción del show y lo pasan por la cadena AMC, que en papel son diferentes empresas. Ok. Entonces, al parecer, como que han inflado y desinflado precios en los lugares respectivos para que se vea como que ha hecho menos dinero esto y entonces le están pagando menos dinero a Kirkman y compañía. Entonces, bueno, eso es alegado en el show, alegado, perdón, en la demanda. Suena como algo que hacen estas empresas. Ah, ¿te consta? Sí. Vieras mi serie. De Joaquín. Un tal Joaquín. A mí me hicieron lo mismo con el calculario. Ah, sí. Entonces. Buenas series. Sí. Ahorita está empezando el play, te vamos a ver en qué termina. Ok. Y si gana, no sé qué tan relación amigable va a seguir con el canal. Uff. Ya también las series creo que están las últimas. ¿Y a cuántas temporadas van? ¿Como nueve? Ni me acuerdo, pero van por ahí entre siete y ocho. ¿El cómic no ha terminado o sí? No, no ha terminado. Lo sigo publicando. Ah, ya llegó. ¿Chicas Anime? Estás suscrito al canal de Chicas Anime. No, este es en el canal de Los Geekos. Sí, me consta. ¿En el Twitter de Los Geekos? Sí, me suscribí a un par de cuentas. Por ahí no sé. Ah, pues sí, fui yo. ¿Vos fuiste? Sí, fui. Gracias. Ya lo estoy siguiendo. Y después, sí. A los que les gustó esta cuenta, pueden seguir. Hay miles más. Hay uno solo de la túmica. Nos salimos un poco del tema, señor. Sí, perdón. Pero la cuenta es Waifu Depot. Waifu. Waifu Depot. Depot. Por ahí, perdón. ABC está desarrollando el piloto para los Jetsons. Sí, sí. Live Action. Con gente. Gente viva. ¿Y Astro quién va a ser? Va a ser un coli. Que antes le decían Lussie. Es coli. Una bacteria. No, tendría que ser. ¿Es un chucho robot o no? Sí. No, hombre. No, chucho robot. No era chucho robot. Tenía una mucama robot. Tenía razón. No era chucho robot. El collar era bien. Ah, era turístico. Entonces. Y hablaba como Scooby-Doo. Como Scooby-Doo. Robert Zemexis lo está produciendo. Y tal parece que el contrato, es tal que ABC está obligado a pasar el piloto, que es lo único que hay compromiso de filmar en este momento, so pena de pagar una gran multa a Zemexis, si no lo pasa. Es que Zemexis. Y está siendo escrita por Gary Gianetti, conocido por escritor de Will & Grace y de Family Guy. Que va a ser en la peli. Va a ser en el canal de ABC. ABC, en el canal de ABC. Va a ser medio sano, me imagino. Sí, la tiene que. Y eso es Zemexis. Él no va a ser algo así. Sí. Cutting edge, así que. No sé si es algo que me emocione. Fíjate, sé. Ah, es que. Yo creo que van persiguiendo a Archie. Todos los que has mencionado son bien como que middle of the, así, tradicionalista, que no toman mucho riesgo, digamos. Son más estándar. Todos. ABC. Sí, Zemexis. Toda esta gente. Bueno, Daniel Craig, al fin, confirmó que va a ser Bond para por lo menos una película más. Esto, bueno, el año pasado fue que estaba saliendo de hacer Spectre, creo que era. Y que le dijeron, mira, ¿qué onda? ¿Vas a volver a ser Bond? Y él preferiría quebrar ese vaso y rasgarme las venas con el vidrio. O le dijeron, ¿querés ser Bond? Otra vez dijo, caching Bond. Le dijeron, mira, te vamos a pagar tantos millones. Ok. Caching Bond. Yeah. Entonces, sí, va a ser por lo menos otra película más. Nice. Está bien. Y a mí me cae bien él como James Bond. Aquí está hablando él con... Ahí fue cuando confirmó. Ah, con, ¿cómo se llama? Qué malce esa captura de pantalla. No se parece en nada a Bond. Es que la grabamos bien legalmente de un... Es que no está... La tomaste con una Polaroid en un CRT de 13 pulgadas. Con la cámara del... Blanco y negro. El Game Boy tenía una cámara. Y lo coló yo después. Monocromático y después lo coló yo. All right. Hey, saludos a los que nos están escuchando. Por cierto, en el... Solo en audio. YouTube, ¿eh? Ahí está Sir Clemens. Están escuchando sobre en audio. Ahí están en el chat viejito todavía. Ay, Mara, conectado. Saludos. Hola. 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 Bueno. Mientras tanto, en el chat de YouTube. Mientras tanto, aquí a todo coló. No lo envío. Desde su Tandy Mil. Él. Está Wax Talkman. Tabor 2099. Jado. Miguel Ángel. ¿Quién está? Jado. Ahí está Jado. Está Jado. Ajado o enojado. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Ticumán ha pasado horas y horas esperando que yo no lo dijera para que él pudiera comerse los doritos y no estar haciéndole en el micrófono. Pero no. Yo lo jugué mal aquí. Mientras termine de comer. Había otra noticia. Había otra noticia. Tal vez la... Que tal vez sea ese tema. A ver. El miércoles pasado se filtró... Se filtró. Game of Thrones. Esta vez se filtró. Se filtró otro episodio. Pero el responsable esta vez fue... Súper filtradito. HBO. El de Portugal. What? No. España y ¿cuál fue el otro? Fueron dos países. Bueno, ok. El HBO de España y HBO de... No me acuerdo que otro país. Filtraron. En el sitio del... Oh, puta. Ahí está el episodio. Entre la mara. Cagamos. Venga cerrada. Y ahí está. Entonces... ¿La cagaron? La cagaron. Se auto cagaron. Entonces... ¿Es el final de temporada? Noticia no relacionada. No, no, no. El que se filtró fue el que pasaron el domingo. El que pasó. Ah, ok. Ayer. Que, por cierto, malditos, me lo spoilearon. Sí. Por favor, no hagan eso. Miren, hubo alguien, y estoy yo 98% seguro que fue un hoy escucha. No. ¿Qué? ¿Tú fuiste? Puso en su cuenta de Twitter. Ustedes saben quién fue. No. Puso en su cuenta de Twitter. Spoiler. Spoiler. Un mini GIF. No voy a decir qué, pero un mini GIF. O sea, un GIFcito. Ajá, ajá. O sea, que de repente vos ibas pasando. No quiero ver el spoiler. ¡Pah! Y resulta que este spoiler era cierto. Ay, a tipo miércoles. Sí. O sea, te lo paso que fuera domingo, que así ya no lo vi, mi culpa, ¿verdad? Pero no, me importa. Me cagaron absolutamente todo el episodio. Porque yo ya sabía lo que iba a pasar solo con esa foto. Y no estoy jodiendo, ¿verdad? Porque ya decían, ah, ok. O sea, que iban a ir a pelear. Ah, ok. Ah, basta. No, no hagan eso, Mara. A mí me hicieron algo similar. Y de veras... Si le hay que ver el spoiler, no lo vuelvan a poner. Cae mal. Porque sí, también. De repente, bien inocentemente, revisando la cuenta de Twitter. Y ni siquiera en una fecha cercana. O sea, estábamos hablando de que el leak fue el miércoles. El mismo miércoles ya estaban poniendo spoilers. Y ponen una cosa tan tonta que... Ay, otra vez no sé qué. Y solo esto pasa. Y eso te caga todo. Porque, puta, pero ya por qué tienen que... ¿Por qué tienen que spoilearlo for everybody? Sí, men. No, no, eso no es. Sabemos que ya se nos han ido algunos spoilers aquí, pero... Pero tratamos, men. Sí. Así que, porfa, repetemos con los spoilers. Señores y señores, sin embargo... ¿Tú qué ibas a contar de eso? ¿Eso era? Lo del spoiler. Sí. Julio, no sé si era lo mismo. No, no, nada. No, dale. Ah, ok. Ah, pues estos dos dragones que están aquí... Porque son... Es por el spoiler. Cuapetones. Algo no relacionado. Creo que ya habían agarrado a una mara en la India que fueron los del leak anterior. Ajá. O sea, el hack. El hack. El que creo que fueron dos hacks. Uno que se llevaron un vergo de documentos y scripts y correos internos incluso. Y otro que fue un de la India, donde se filtró el episodio que se pasó en internet en bien baja resolución. Este fue bien alta resolución. Sí, porque era el oficial, pues, desde yo. Sí, era de ellos, pues. Pues sí. Bueno, vos que viste la foto, Omar, ¿qué crees que es el tema? Ni idea. Es que súper variado. Primero pensé que tenía alguna relación con el tema de hoy. Pero después, cuando empecé a ver... Pero ¿y esto qué tiene? Esto es nada que ver. O sea, no way. Vaya, es... Algo romántico. Tiene que haber alguna cosa. Nada. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué está ganando? El 10 en 10. El tema del 10 en 10. Es que Dios le manda las fotos del 10 en 10 a Omar. Pero no me dice cuál es el tema. Solo me aparecen fotos tal, 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 tal. Y las empiezo a ver. Yo quiero ver si ustedes tienen así como que... ¡Ajá! El hilo común que tienen. Ni a verga. No capto nunca. Puta, sí. No lo voy captando. Bueno. El tema es secuelas que mandan a la mierda todo lo de la película anterior. Así que, número uno. El Karate Kid. Ahí está. El Karate Kid en la primera película. Toda la película es robarle la novia al Johnny. Que llega el villano de la película, que es Daniel San. Y que le roba la novia al protagonista, que es el Johnny. Que es el Johnny se llamaba. Creo que sí. La cosa es que toda la onda es la historia de amor entre ellos. Los dos, que se gustan. El hecho de que esta era la exnovia del malo fue que provoca que lo busquen y se dan verga. ¿Era la exnovia o era la novia? Creo que ex. Creo. Exnovia. Bueno, mira, tengo que ir a Japón, le dice. Y adiós, no vives. No, y dice, bueno, y la fulanita. Ah, es que se fue al college y ahí se juntó con un futbolista y ya cortamos. Así, off camera, saber qué putas pasó y todo. Pidió mucho dinero para el regreso. Puede ser. Ni modo. O sea, la manda. Es que se tenía, bueno, ya. Ya era famosita la Elizabeth Chu. Sí, ya pedía mucho. Piratas del Caribe. Creo que es la tercera, ¿no? ¿Cómo es que se llama la tercera? No me acuerdo. La cosa es que en la dos, gran parte de la trama era el Kraken, ¿vea? Ahí que el malo tenía el control del David Jones y el Kraken. Y el Kraken se harta la nave, el barco donde está Jack Sparrow y se lo harta. Y puta, y el Kraken, ¿cómo vamos a hacer con el Kraken? Y bueno, empieza la película, lo sacan del inframundo a Jack Sparrow, una escena ahí medio alucinógena. Salen, ¿verdad? Salen, ya estamos en el mundo real, están caminando por una playa y el Kraken muerto. Y podrían, podrían. Podrían en la playa. ¿Qué pasó con el Kraken? Ah, el malo le dijo al David Jones que matara al Kraken. Que lo dejara morir. No, que lo dejara, que lo fuera a matar. Que lo fuera a matar. ¿Por qué? Si es su mejor arma. Si con eso controlaba a los siete naves. Sabes que ese detalle, yo no me fijé cuando vi la película. Me pudo valer. O sea, me había olvidado totalmente la segunda. No son películas muy memorables. Y hoy, investigando para la carnita. Salió parte de la... Fue que lo leí de... Ah, por eso me acuerdo, porque si no... Parte de la carnita. Número tres. Austin Powers. Vamos a comer carnita. The Spy Who Shagged Me. Resulta que la Vanessa, la que fue el interés romántico de Austin Powers en la primera y todo. Era una fembot. Oh, soy una fembot. Él la destruye. Ah, chivo. Estoy soltero otra vez. Bueno, eso creo que nunca lo detuvo, pero... No, pero la cosa es que la primera era comedia, cada vez la vez y todo. Pero tenía ese core emocional de que el tipo se desarrolla y aprende que su estilo de vida no es tal vez el mejor y encuentra el amor. Aunque se suene cliché, pero es parte de la película. Y le daba un su... Un poco más. Aparte de comedia ridícula. Le daba un su extra. Puta, y que se la quiebren así. Sí, tenés razón. Me dio cólera. Me dio cólera. Es que te acuerdas que en la segunda también era más película de Dr. Evil que de Austin Powers. Es que era como diciendo, reseteémosle, hagamos las mismas brigadas de la primera y no necesito una novia. Necesitamos que consiga otra. Tenemos todos estos chistes que hay que usar. Que no podemos si está casado. Entonces... La número cuatro. Resident Evil Afterlife. Sí se acordarán, como todos se acuerdan exactamente de todo lo que pasó. Y nadie confunde una con otra. A ver, a ver, a ver. Ante todo, Afterlife, ¿cuál es? No digas el número. No somos la cuarta o algo así. La cosa es que en Extinction, que fue la tercera, si mal no recuerdo. En este día se podía acordar, ¿verdad? Tenía, sí. Tenía la Alice, al final de la película entró a un laboratorio del Umbrella Corporation. Y habían miles de clones de ella. Y ella, puta, con poderes y todo así, era palomísima. Entonces, la idea era que todos estos clones con poderes, aliadas de ella, iban a arrasar con la Umbrella Corporation. Y los zombies y todo, iban a ser un... Ya, al fin, vean. Entonces, y eso que al final hasta ella dice, ah, hijos de puta. O sea, no estoy sola, cabrón, y ya voy por ustedes. Así algo le hice. La primera escena de Afterlife, entra a un laboratorio de Umbrella Corporation, hacen estallar el laboratorio y se mueren todas. Right on schedule. O sea, ¿qué onda? ¿Y le quitan los poderes? Es que hay planes que no salen bien. Número cinco, Die Hard. La primera y segunda película son el John McClane salvando a la Holly, a la esposa. Ah, pero esa foto ni siquiera es Bruce Willemont. Uy, ese parece un mutante. No, no, esa la está... La hice en Deluxe Paint para la cómoda. No, perdón. Esa es la versión Walking Dead de Die Hard. ¿Perdón? Walking Dead parece. Ah, sí, sí. Parecen zombies que están making out. Es un screenshot de Doom. La onda es que... No les han dicho que si no se hacen nuevos zombies. En la primera te decían que sí, que están en problema el matrimonio y todo eso, pero puta, les salva la vida. Y en la segunda están juntos, les vuelve a salvar la vida. Y en la tercera, no, nos peleamos, eso paró y está viviendo en otro lado. En Los Ángeles y yo estoy viviendo en Nueva York. Ya. Ella es la más realista de todas. O sea, no importa lo que haces por ella, se te van. Claudia no escucha esto. No, mi esposa no escucha el programa, así que puede ser cualquier babosada. O si no, me regañan. Entonces, eh... Acuérdate que las esposas son igual que los carros. Hay que cambiarlos antes de los cinco años porque no empiezan a dar muchos problemas. Se le gastan los empaques. Nuevamente, esto es un programa de cómics. No es consejo de vida. ¿Ah? Miren, cuando se mueran... Y es que hablan del abogado, ¿eh? Chapa, mira. Y miren, cuando se mueran y tengan que resucitar, pues tienen que usar estos métodos. Esos son problemas de vida de cómics. Bueno, pues sí, la número seis. Ya. ¿Cuál es? Days of Future Past. Hijo. Que en una escena, en Days of Future Past, llega la Mystic al laboratorio de los malos, o un lugar donde habían registros que estaban llevando a los malos, abre un vergo de folders y estaban las fotos de autopsia que habían hecho en sujetos mutantes. Ya muertos. Ya muertos. Porque eran autopsias. Sí, una autopsia. Eso se llama vivisección. Si no, se llama tortura. La cosa es que todas las fotos y todos los nombres que salen ahí eran del elenco de First Class. Ah. Ese es a Zazael, el que ven ahí. Esa bicha es la Angel, la que tenía el Banshee también, ahí se lo quiebran. El Havoc, hasta había una... Y vos que tenías la pijama. Pero Havoc, Havoc, sí tenía, sí salió en la siguiente. Hasta con las jalitas. Havoc sigue saliendo. Sí salió, pero sí, se murió. Se murió en la... Age of Apocalypse. Beast. Sí, volvió. Beast, no. Él sí sobrevivió. Pero... Pues no todos, no todos, señor. Se quedaron en el vergo, en nada. De ahí Men in Black. Dos. Men in Black dos. En Men in Black número uno sale que el agente K, que es Tommy Lee Jones, te dicen que él de camino a ver a la chica con la que él se quería casar, se encuentra con estos aliens y casi que a la fuerza se termina uniendo a los Men in Black. Entonces, el final del libro sale que él ya estoy cansado y ya quiero volver a mi... Ya no quiero saber de esta vida. Le borra la mente y lo regresan con la chava de esta y al final se casa con ella. Ah, al final feliz, qué chido. En la dos, ya está divorciado, no te dicen por qué. Put. Y está trabajando como cartero, ahí lo tienen que regresar a los Men in Black. No, supuestamente es porque tenía como que recuerdos latentes, como que algo le faltaba, así en el borrón de mete, no fue como que perfecto. Entonces, eso provocó que te separara de la bicha y ya no... Ya, ahí está. A la mierda. Ya ves, dejaste el trabajo de toda una vida por ella. ¿Y cómo lo paga? No te aguanta tu complejo. Sí, con cueños y ya. Cámbiala. Por cierto. Ahí está la chucha. Aquí está la perra adentro. No, 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 tranquilo, mi amor, no es con usted. Salió ahí la... Es la otra perra. Es la chucha peluda. Está gritando de allá. No, si ya estoy aquí. Más específico. Todavía no ha sido, no ha distinguido entre las dos. Bueno, el número 8, Wrath of the Titans, que es la secuela de Clash of the Titans. En Clash of the Titans... Esta es la versión hecha en Crayola. Espérate, espérate, espérate. Wrath es la que sacaron hace 2, 3 años. No era un remake de... No, es que primero vino Clash con esos artistas. Hicieron Clash y después hicieron Wrath. Que fue más mierda. La primera fue mierda. ¡Ah, y otra! Sí, más mierda. La onda es que en esa que no te acordás, está Perseo y conoce a la sacerdotisa Io, que es la que llega con él y le confirma... Impotados. Sí, tú sos... Como la Montero. Sí, dice, tú sos un semidiós y que lo acompaña y pelea la par de él y ayuda a rescatar a la otra. Y después la matan y... Eso me suena como un semitón. Pero después cuando vence al Kraken, viene a Seos y la revive y le dice, mirá a vos... Entonces sí sabes cómo vencieron al Kraken. Para que queden juntos y no sé qué y al final quedan juntos. Release the Kraken. ¿Usted me asustó? En la 2 la matan. O sea, ni siquiera sabía cuando la matan. Ya está muerta cuando empieza la movie. All right. Y bueno. La número 9. Prometeo. Que ahí está David viéndole a Elizabeth. Está viéndole el punto en el cuello donde le va a clavar el cuchillo para matarla. Porque al final quedan vivos los dos. Y supuestamente iban a ir a la búsqueda de los ingenieros. No sé qué les iban a hacer o qué les iban a decir. Pero la onda es que cuando llegaron al planeta de ellos, pues lo primero que hace David, lo mata a los ingenieros. Están en el planeta de ellos, solo ellos dos. La mata él. Y la usa para sus experimentos de aliens, para generar los xenomorfos. Y eso ni lo ves. Gracias, gracias. O sea, a mí me ves una mierda, pero gracias a un montaje, cabrón, que cagó en la primera película. Y ponen a otra igualita. Y eso ni lo ves. O sea, simplemente... Te cuentan. Te cuentan que está muerta. Por lo menos te lo contaron. O sea, que dijeron, no, aquí los ingenieros, esos fueron el problema, ¿no? Yo creo que así puedes hacer una película de ciencia ficción bien barata. Pones a dos cheros en un barco, juntándole lo que le pasó a uno al otro. Sí, sí, sí. La número 10. Volviendo al Aliens. La niña. Aliens 3. La niña. Sí. ¿Qué está pasando? A ver si saca esta. Aliens 3. Todo lo que hicieron por salvar a la Nude. Mona. El bishop que los ayudó y todo. Y pute, se le mueren todos los compañeros, todos los marines. En Alien 2. Y andándose a verga con la reina. Y así, pap, la hija de puta. Así, mano a mano. Bueno, mano a mano mecánica, pero igual. Y después vas a Chivo. Y aquí ya vamos. O sea, ella encuentra una hija. Así, una relación hijastra. Porque te contaron desde el inicio que... Que cuando ella estuvo en Criogenia se le había muerto a su hija natural. Entonces, puta, toda esa relación, madre hija. Llega la 3. Ah, no. Ya amanecieron muertos. Se jodió el pot, vea. Se jodió el pot, vea. Se inundó de agua, los pulmones y algo así. Puta, que la vieja de puta sufrió. Sufrió, sí, murió feo. Mejor me hubieran dejado que me hartara en la helia. Imaginad, sí, estaba viva en el asteroide. La cosa es que... Y fue los créditos. Ni siquiera había empezado la música. Bueno, eso fue. Así que secuelas que hicieron mierda todos. Ahora es. Buenísimo. Robotman tampoco le gustó el cambio de Manning Black 2. Yo la vi. Yo la vi asoleada. Señoras y señores, también tenemos para ustedes un cómic leído esta semana. Bueno, tenemos dos. Yo sigo leyendo Defenders. Dale, dale, dale. Está buena. Está interesante. Pues no le quebraron. Sorprendentemente, no le quebraron la espalda a... Nunca lo mencionaste, eso. Ah, es que se las peleó. Bueno, el final del tercero le quiebran la espalda. Al Golden... Al... ¿Cómo es? Iron Fist. Hay una escena tipo Batman y Bane. Ajá. Y sale Bane. Y de repente en el cuarto episodio... Ay, tranquilo, como que sin... ¿Cómo es? Solo se hizo... Ay, ay, ay. El chido, hijo. Eso dolió. No me dolió, hijo. Oh, eso dolió. Matito. No hay... No, pero está divertida. Está buena la historia. ¿Cómo está? Puta, man. Este es... Ese Iron Fist sí está chivo. Ese me llega. El de la serie es una mierda. Aprovechen. Aprovechando, porque hay Mara que lo ha estado preguntando en el chat, sí vamos a hablar de Defenders, pero no de este episodio, sino que les vamos a dar chance para que la terminen de ver, porque va a ser full spoiler. Sí, porque hay gente que no la ha terminado, vean. A pesar que son ocho episodios, cuatro horas menos que tienen que ver. No le vamos a spoiler. Cinco horas menos. Los otros eran de tres. Tuviste sábado, domingo. Viernes, viernes, viernes. Si yo viernes a las siete de la mañana, yo chequeé a ver si ya lo podía ver. Pero solo son ocho episodios. Y el viernes yo ya había visto cinco. Por cierto, mi esposa lo vio y quiere que le invitemos al show porque quiere comentarlo también. Dice que... Nice. Yo solo voy a decir que también una persona... Mira, comencé a ver Defenders, pero no entendí nada. ¿Será porque no he visto ninguna de las series anteriores? Ni las sigas viendo. Eso pasó con mi esposa porque ella vio todas las series menos la de Iron Fist. Pero las tenía. Ajá. Más tarde. Tiene mucho que ver, pero... Ay, le fui contando. Pero mira, no te preocupes que no te perdíse nada porque te va a... Dar cólera. Ajá, te va a dar cólera a ver Iron Fist. Pero bueno. Anyways, ¿qué viste, Don Julius? Sí, leí el primero de Dark Nights Metal, el número uno, que es el nuevo evento de DC Comics, donde van a venir... Spoilers. Vienen spoilers. Después no digan nada. Donde supuestamente van a abrir un portal a un universo oscuro, maligno, no diabólico. De medio. De medio. Donde van a venir muchos bad... Tal parece que todos los malos que van a venir van a tener diferentes poderes, pero todos van a ser... Super bad. Flash bad. Diseños... Batiflash. Murcielaguescos. Wonderful. Y te lo están hablando... Desde el principio te están diciendo... Batiflash. Te están diciendo de que en el pasado remoto de la Tierra había la tribu del caballo patojo. La tribu del tigre sin bigote. Espérate, espérate. El siguiente domingo, ya sé, el último de temporada de Game of Thrones. Sí. A mí no me veas. Pregúntale a estos dos. Sí, porque también le están diciendo no vamos a hablar de Game of Thrones. Sí, se puede. Una dupla, ¿verdad? Claro. Ah, pues sí. Porque defiendenlo. Como solo son ocho episodios, rapidito se... Bueno... Y esa es la mala, no espera mucho tiempo para verlo. Ahí va. Y se filtre ya... Y lo dejamos de segunda carnita, o sea, la segunda parte de la carnita para que quien no quiera oírla pueda ponerle pausa estratégica. Yo creo que lo único que nos está viendo, digamos, son de todos los... Oye, ¿escuchas nosotros o vos? Ah, no, y vos veas. Va, ya son dos, fíjate. Ahí nos ponemos a ver anime para mientras... Entonces, para no hacer largo el asunto... Media hora después. Comienza el cómic, escrito por Snyder, dibujado por Capullo, la pareja de artistas que estaban escribiendo Batman hace dos años. Bueno el arte, la historia, la parte de la escritura no tanto. Creo que el arco completo argumental va a ser más interesante. Este cómic solito es bien melodramático. Como cinco veces dice, viene un mal terrible, algo que nos dará miedo, algo que tienen que evitarlo y te lo pasan repitiendo a cada rato. Abusan de eso. Así que comienzan con que la Liga de la Justicia está atrapado en un planeta de Mogul, aquel gigante amarillo que era enemigo de Green Lantern. Que es Battleworld. Y los tienen como gladiadores luchando contra monstruos y a cada uno le ha puesto una armadura que les limita su poder. Se los niega. A Batman no hace tonto. Y al final, gracias a Batman y a un X fulano, logran trabajar juntos y derrotarlo. Salen de los hombres X. Y eso es la mitad del cómic. La siguiente mitad ya te cuentan de que está en los... Un equipo que ha estado investigando lo del metal misterioso, N, a la TH, que era el de los Hawkman. Eso no es metal. Ah, no, ese es técnico. Sí, ese es técnico. Y aquí... Carmen, se me perdió la cara. Ese es el otro tipo de metal. Y que en esta isla que nadie conocía, te introducen... ¡Uy! ¡Tranquila, mamón! ¡Tranquila! Personajes de la bici que habían estado en reserva desde el último relanzamiento. ¡Sí! ¡No me dejas acercarme! Estamos hablando de la chuchita que está bajo la mexa de grabación. No se preocupen. ¡Sí, déjala, tranquila! Perrita. Una perrita faldera. Busca las faldas del brito. ¡No! Y entonces te presentan... Aquí está el Red Tornado, el Tornado Rojo. El Tornado Camesí. Están también, te hacen referencia a los Metal Men, los hombres metálicos. Otra vez siguen con los temas... Los hombres metal. Son los que andaban con... Dos peludos así. Y sale el grupo de los Black Hawk. Aquellos aviadores de la Segunda Guerra Mundial que hoy son... Black Hawk Down. No, aquí están. ¿Apa? ¿Todavía? Sí, amarrados con un montón de globitos de colores. Porque te dicen que estos son de la tribu de las aves, que son enemigos naturales de la tribu de los vampiros. ¿Están en el otro mundo? No, aquí, aquí en la tierra. Siempre, siempre. Yo siempre he visto... O sea que los Black Hawks del Rebirth, esos son ahorita. Así han sido siempre. Sí, esos han sido siempre. Y entonces le muestran un mapa de este es el universo, el multiverso. Y le da un... Jurás que es una dama china, es un montón de hoyitos por todos lados, numerados del 1 al 52. Este es nuestro universo. Pero aquí no hay espacio, le dice, para más universos. Es que nadie se ha dado cuenta. Mira, agarra el mapa y le da vuelta. Y atrás es negro. De upside down. Entonces ahí, con esa paja... Y la Eleven no sale. Le dicen a Batman, miren, usted está investigando cosas que son peligrosas, pero se escapan. Y nadie lo puede detener y abre el portal al universo oscuro. Pero antes de abrirlo, porque se nota que para eso van a la Baticueva, en el último escena se le presenta un invitado inesperado. Y es el Sandman. No, no es la chuchita. El santo. El Sand. No, el Sandman. Ah, el Morfeo. Morfeo. Daniel, pero... Sí. Sí, porque no es Morfeo. El segundo. El actual Sandman, pero no el Sandman. El que dejó ni el gay man. Ajá, el de Vértigo. No el Sandman de la pistolita que te hacía dormir. Correcto. Del Justice League. Tenía una pistolita que te hacía dormir para siempre. Para siempre. Se dan balas, de verdad. Así que, y lo otro que vale la pena mencionar es que cuando ves la lista de cómics que vienen, que son parte del evento, hay un montón que... Hay un montón de tie-ins, pero si tratas de leer los principales, de repente te comienzan a aparecer Batman, la muerte roja. Batman, la máquina asesina. Batman, el Dawnbreaker, que sería el que quiebra el amanecer. Como que cada uno de estos personajes del universo oscuro que tienen temas todos de murciélago, le van a dedicar un cómic a cada uno de ellos. Y no sé si ahí se va a ir desarrollando la historia. A puro Batman. 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 Porque los que dicen metal están numerados hasta el 6. No son tan puchitos, poquitos. Así que, mira, hasta el momento no me termina de convencer, pero sí estoy bien curioso de ver cómo va la historia. Y mirando, hubiera sacado la chuchita porque ya se pudo cómodo. Sí, ya se va a dormir. 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 Lo hubiera dejado ahí en la chucha. Por estar balanceado. Y hay recomendación del libro, y esta va a ser muy en breve, Libriomancer. ¿Libriomancer? Sí, fíjate. Se oye bien indio el Librio. Yo hubiera preferido un Libriomancer, pero es Libriomancer. Y vos decís Libriomiancer. Miancer, mincer. Bibliamancer solo son biblias. No, este es una serie de libros, porque solo leí el primero, a decir verdad, de fantasías urbanas. Estas son temas de magia, pero en época actual y que se desarrolla en las ciudades. Nada de que en el campo, en medio de los castillos, en medio de las haditas. ¿Por qué no? Entonces, en este es de un grupo de… Están discriminando los castillos. ¿Qué te llamas los castillos? Es la clásica historia de alguien que tiene el poder de hacer cualquier cosa con la magia. Este es castellano. Y se mete en un gran nío contra un malo. En este caso, el poder que tiene este grupo de personajes, específicamente el chivo de la historia, que él puede extraer cualquier objeto de un libro. Pero es el chivo. De lo que en el libro se narra. Entonces, pero lo bonito de la historia, porque la historia es buena… Podría extraer el anillo de Sabrón. Buen punto, porque lo bueno de la historia es que te comienzan a limitar el poder para que no hagan cualquier cosa y lo faciliten. Y te comienzan a poner un montón de reglas prácticas alrededor de eso. Pero podría sacar a la Saino. No, porque tiene que ser algo que quepa en el librito, en el tamaño de la página. Podría leer la Biblia y sacar a Dios, porque lo puede hacer en cualquier lado. No tiene forma. Una de las reglas que te ponen es que los jefes, autoridades máximas, han comenzado a bloquear libros donde se pueden extraer cosas muy peligrosas. Y una de las cosas que bloquean y te dicen es el anillo de Sabrón. Pero hay otra… Entonces, él comienza a pelear con unos vampiros, comienza a enfrentarse con un montón de cosas. ¿Y el anillo de la interna? Y el… Fíjate que ese sería chivo. Pero no puede sacar a la lámpara. Entre los libros… Pero él es especialista en libros de ciencia ficción, son los que le gusta leer. Entonces, él tiene que andar con un montón de libros en su chaquetón. Anda con un gran chaquetón y en vez de llevar armas, en todas las bolsas lleva paperbacks. Un montón de libros de ciencia ficción. Entonces, una de esas sabe que va a haber un enfrentamiento con… Y nunca tiene problemas para pegar malas. Además, se pone el cinturón, la cajita que tienen en Dune, los aristócratas, que les da un campo de fuerza para proyectiles de alta velocidad. Ha encontrado una manera de mezclar, o sea, de hacer un… Un Ready Player One. Un Ready Player One. Algo así. Hay otro que… Pero más literario. No te lo dice por nombre, solo dice, abro el libro en la escena del desierto, logro agarrar el objeto cilíndrico, lo logro sacar y activarlo. El Galactus. Y un… Y le corta la cabeza a un vampiro. Nunca lo dice por nombre. Tatooine. Imagino que… Hay otro que él dice cuenta. Mira ahí. Ahí viene el malo y está el… ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y se lo queda el malo. Y el malo es el… ¡Lisa! O le queda el pelo bien tieso. Y se va de la vergüenza. Lo deja solo. Me va a ver, mi mamá. Yo no me podré casar. Hay una parte que él cuenta que en una ocasión sacó un Sonic Screwdriver. Pero no lo supo manejar, así que lo metió otra vez. Dijo, a ver cómo sirve esta vamosa. Entonces, tiene un montón de así chivatadas para los guicos. All right, señoras y señores. Nosotros continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es. Es el momento de… La carnita. La carnita. La carnita. Y en este episodio, nuestra carnita va a ser los planes nefastos de los villanos que a veces no son muy bien pensados. ¿Verdad? Sí. A ver, ¿qué tiene alguno con el cual? Mira, uno que ya no sabían… Lo mencionaron hoy en el chat, por cierto, porque ya habíamos anunciado el tema. Él ya lo tenía pensado, sí. El de… No, este ya lo tenía pensado y es uno… Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es más, el mismo que yo tenía pensado, ya me lo quitaste. Sí, perdónale. Ya lo tenía pensado dot com. ¿Qué más planes? Ajá. Imaginar World, gracias. Estaban hablando en el chat de Superman Returns, que es cuando crea la isla… Lex Luthor crea la isla de Kriptonita y vos le hiciste pedazos por las razones correctas. Una isla de pura piedra, de un metal… No, esa fue la de escucha. Yo lo que dije es la radiación. Ah, con radiación, con… no podés construir fácilmente ahí. O sea, de piedra. No hay planta, no hay tierra, no hay… Y él pensaba que iba a ser un sitio ideal para hacer una ciudad, vender bienes raíces, hacerse millonario. Lo cual el plan deja mucho que desear. Y recuerda Superman 1 del 78, que tenía un problema bien similar. El plan de entonces de Luthor era activar una bomba nuclear, un proyectil en la falla de San Andrés y hacer que la mitad de California se hundiera en el mar y él había comprado terrenos en el desierto por nada y se iba a convertir en beachfront. Decían, hoy la nueva playa iba a ser… Correcto. Ahora, pero el punto nadie… en ningún momento habla de que toda esa zona, una zona bien grande iba a quedar radioactiva porque iba a activar en la atmósfera una bomba nuclear y duro… No, no en la atmósfera, en el mero… Pues sí, pues sí, superficialmente. Y no iban a hacer algo que iba a poder fácilmente vender o que la gente hubiese querido ir a… Pero, abajito de la nube de radiación, tal vez. Así que ese plan también dejaba mucho que desear en el momento. Ah, no decía uno. Pero, si comparas los dos, tenía más sentido ese de la película de 78 que la otra. O sea, en grados había un poquito más de sentido a nivel, pero ninguno de los dos me lo… Pasan mucho escrutinio. Cabal, cabal. Bueno, siguiendo con la DC, hay también algo que estaban diciendo es que por qué Bane, en Dark Knight Rises, por qué Bane deja Ciudad Gótica tanto tiempo sitiada. O sea, al final el plan era destruir a la Ciudad Gótica. Entonces, ¿por qué no solo? Cuando agarraron la bomba, ok, va, pipipipi, pam, ve así de tomo. O sea, el plan era que Batman escapara, el plan era que llegara y tratara de detenerlos y ahí reventar la bomba. Lo único que tenía que hacer era salir por una pared. Un hoyo, así. O sea, que tuviera cuidado Bane de quebrar la espalda, pero solo suficiente para dejarlo así. Para que un viejo en una celda con una patada te lo arreglara. Ah, entonces, o sea, ¿cuál era el plan realmente? Si lo querían hacer sufrir, pues, va, lo dejan en prisión y en plan revientan la bomba. Igual va a estar hecho mierda, estoy sufriendo. O sea, ¿qué onda? Expliquen, expliquen. No, un muy buen plan. ¿Esa es esta? Sí, ese. Ese es el plan, sí, ese es el plan. ¿Habrá sido que le costó mucho tiempo construir la bomba o ponerla en el punto que quería? Sí, estaba, ya estaba hecha. El sol se la robó. Se la robó la bomba. Esta es una fuente de energía que... No es que no la quiera defender, es que yo no tengo... Esta no. No hay memoria. Nunca la volví a ver, esta película. Entonces, no me acuerdo de los detalles. Pero, ¿o era porque tenía que llegar a Sadgûl de regreso? No, no, no. Nada de eso. Sadgûl estaba muerto. No, es que se la roban y después que se la roban, ya dicen ahí, miren... No sé, que el ejército manténgase fuera porque, o sea, si no vamos a hacer estallar esta cosa y vamos a borrar del mapa a Ciudad Gótica. Y ahí estuvieron. O sea, tenían la bomba en un camioncito así moviéndole por toda la ciudad para que no la localicara. Y ya. Ok. Nadie sabe qué onda ahí. Por cierto, un reconocimiento a Bernardo Ramírez, que en el chat recomendó un podcast que se llama Mundos Imaginarios, Imaginary Worlds. Y ahí es donde sacamos la idea y estuvieron algo similar acerca de criticar... Ah, estamos copiando. No, esto es una mejora sobre algo pre-creado. Porque le estamos dando crédito. Ahí estaba. Otra, para pasar a la Marvel, que no digan la verdad que estamos sesgados. ¿Por qué Thanos, si está obsesionado de encontrar las joyas del infinito, por qué Thanos le da su única joya del infinito a Loki? Ahí los que están viendo el video en YouTube pueden ver el guante de Thanos sin joyas. Cuando ya pudiera haber tenido una allá en su colección. Pero no, sino que agarra la joya de la mente, supuestamente se la da a Loki. Con eso él controla a Hawkeye y está guiando a su ejército de Chitauris. A ver, el ejército de Chitauris era para conquistar la... Él quería invadir la Tierra. Sí. Supuestamente invadir la Tierra. Lo que estuvo ves es invadir la Tierra y le dice a Loki, deshacerte de los héroes de los nuevos metohumanos. Invadirla por mí. Que podrían ser problemas. Hasta ahí entiendo la invasión, pero no. Y la invasión, ¿cómo le iba a ayudar a obtener las joyas? Nunca lo explican. No sé si el cubo cósmico por ahí está. Él va buscando el cubo cósmico. Ah, él diciendo, vamos a buscar el cubo cósmico. Sí, pero no. O sea, no. Pero como que es un camino bien largo para mejor mandar infiltrado a Loki con un grupo pequeño a robarse el cubo cósmico. Cúsmico. Y hacer toda una guerra. No, por eso te digo, el plan, o sea, la película es, puede ser apantalladora a la acción, pero ese plan no tiene sentido. Supuestamente el Thanos es un conquistador de mundo. O sea, que ya, ese es su oficio. Ah, es su hobby. Ajá, entonces quería conquistar la Tierra, pero asumirte que tiene más recursos que la joya. O sea, pudiera haberle solo dicho a los Chitauri, vayan y invadan, pues, y para qué putas quieren la joya. Y no darle la joya. Porque en la siguiente, la Guardián de la Galaxia, donde sale este, lo que anda Rondan, veía, anda buscando otra joya que está perdida. Entonces, se ve que él quiere la joya, pues, él quiere, pero, bueno, ahí lo está regalando. Los Marbelitas más fanáticos tratan de defenderla diciendo de que era un plan de Loki que él quería que lo capturara. Loki quería ser capturado. Quería ser capturado porque de ese modo podía ingresar a Asgard otra vez. y se amarraría a la segunda de Thor. Pero no explica por qué se la da la joya. Ajá, ¿por qué se la da? Porque Loki le pudo haber dicho, mira, yo voy a dirigir tus fuerzas y todo eso, dame chance. Ah, pero, o sea, igual no tenía por qué darle la joya. Sí, eso es lo que él quiere. Ajá. Bueno, de ahí... Fíjate, tengo una de Blade, siguiendo con superhéroes Marvel. Blade, ajá. Blade. Rubén Blade. Este, 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 esta no me acordaba el detalle y soy sincero. La primera. Tuve que investigar. La primera. Que es la mejor, que es la que más me gusta. Es la buena. Que quiere la sangre de alguien para hacer algo. Pero, fíjate, en esta el malo es un vampiro. Sí, Dickon Frost. Ajá, y el buen oso, el vampiro también. Blade. Ah. Bueno, es medio vampiro. Pero el... Y te establecen que hay como un concilio de vampiros elders, los más antiguos, que dicen... Of the internet. Sigamos escondidos de lo humano, nos los chupamos de vez en cuando, pero... Oh. Pero escondidos. Por esta magia. El uno al otro. No, espera. Nos los chupamos. Go on. Sigue con tu plaga. No, por la sangre. Ah, está bien. Entonces, el... That is also good. Ese es un extra. Pero, ¿por dónde le chupamos la sangre? Por esta pajilla. Y es sincronizado. No somos vampiros. No, no. No se llamamos vampiros. No estaban de acuerdo ustedes. Entonces, el malo, malo, lo que él quiere es convertir a toda la humanidad en vampiros. Ha desarrollado un método... ¿Pero a quién van a chuparse? Para convertirlos a todos. Siendo en los vampiros. Pero entonces el problema es ese. En la misma película mencionan, los vampiros solo se pueden alimentar de sangre humana por el tipo de hemoglobina y el no sé qué, que no le sirve la de las vacas, la de los cerdos. No, solo los humanos. Y este quiere deshacerse a los humanos porque no quiere estar escondido. No hay de qué hartar. Pero no va a tener de qué hartar. Y la jodida es que establecen que son inmortales los vampiros. Entonces, iban a ser una hambruna inmortal. Y la hambruna de por siempre hasta que no se maten ellos solos. Ah, pero ahí hay inconsistencia. Necesitan hartar y son inmortales. Y si no hartan, ¿quién se mueren? Si son inmortales no lo mueren. Supuestamente se debilitan únicamente. Quedan así todos enjuntados. Ahí como estoy yo. Y ahí de paso mencionan que tampoco se pueden chupar a otro vampiro. Por diversión tal vez. And we're back. Todo regresa. Este... Otra que tenía era... Bueno, ahí la foto que puso Mar. Man of Steel. No vamos a ganar los materiales. Seguimos haciendo para enviar Man of Steel. Supuestamente el plan de Sod era... Bueno, era criptoformar la tierra. Criptoformar, eh. I see what you did there. Para poder establecer ahí el nuevo criptón, digamos. Para poder meter ahí a la población. Entonces por eso Superman está... Ah, no ves, vos vas a matar a los humanos. Y me va a la verga. Yo quiero criptón. Entonces... Manda ese su rayo celestial. Y la onda antigravedad. Y destruye Metrópolis. Hace todo en la verga. Y puta, bueno. Ese era el que decía como... El sonido Nolan de Inception. Es que levantaba todo. Y se cansaba y... Botaba todo. Entonces, la pregunta ahí es... ¿Por qué no se van a Venus? A Marte. O a Marte. O sea, Venus tiene... El tamaño de la Tierra y todo. Está hasta más cerca del Sol. Para que les pegue más sol ahí. Y... O sea, ya con eso se quitaban a Superman de encima. Porque no va a tener motivo. Ay, Superman está... ¡Vergón, cabrón! Y vayan, hijos de puta. Ahí es la civilización. Puta, que se lo va a tener a la mara. Ajá, la civilización de Kriptón. Es que es la parque paloma. Y que no hay agua. Y verás, qué cara es el agua. El recibo que me diga mensualmente. A mí cuando estaba... Kriptoformando, pues ahí va a caer el agua. Sí, o ya con poderes se van a traer a un subcometa de hielo y lo echan así en el Kriptón. Cada 15 días. O si no, está bien Marte. Pues Marte tiene hielo subterráneo. Tal vez pueden vivir ahí. Pero la cosa es... Habían opciones. No tenía. El motivo de joder la tierra era porque le caía mal el Superman. Es que ellos vieron... Y por eso sacrifican a toda la raza. Ellos vieron las fotos de Cancún y dijeron, esta playa no la queremos quedar nosotros. Sí. Yo creo que eso fue. Sí, definitivamente eso fue. Real Estate. Sí, sí. Mira, aquí me salgo un poquitín de lo que es Geek y me voy a meter en una película... Puta, espérate. Perdón, perdón. O sea que esa es la tercera película de Superman en la que el plot implicaba algo de nuevas tierras. Real Estate. Real Estate. Real Estate. Es que es bien importante el Real Estate para... Así es. Una de las tres tenía sentido. Es a nivel global es la diferencia con esto. O sea que Superman es el enemigo de Real Estate. Pero este no fue Lex Luthor. Este fue Saw. Sí, pero... No, pero después Lex Luthor en la siguiente, en la continuación, le dice a Saw, vení a ayudarme porque me gustó tu idea original. Estás muerto, pero vení a ayudarme, le dije. Sí, sí, sí. Bueno. Me voy a meter con Die Hard, la original. Fíjate que en sí la película es buena, pero hay un detalle que nunca me había dado cuenta. Que el plan de Gruber, que era robarse los bonos al portador que estaban en la bóveda y que eran billones y billones de dólares escondido bajo un atentado terrorista, que eran 13 babosos que estaban metidos en la torre Mikimoto, no se llamaba así, Hakakyomi. Espérate, ahí está Tabor defendiendo futilmente. Vamos a ver. Defendiendo futilmente en manos, tío. Dice que querían el códex que tenía Superman porque tenía la información genética del resto de la raza kriptoniana. Sí, pero eso es independiente que lo hicieran aquí. Saquen la sangrita y se van a otro problema. Sí, aquí está, cabrón. ¿Y para qué va? Yo te lo doy. Pero vámonos ahí a Venus. Va. Praticando, dialogándose, solucionando. Entonces parte del plan era que como era ataque terrorista, le iban a quitar la electricidad al edificio. Nakatoni Plaza. Nakatoni Plaza. Donde estaba la esposa de Bruce Willis. De John Williams. En la fiesta navideña. La fiesta navideña. Gennaro. Gennaro, porque andaba con el... Imagínate, hasta se había puesto el apellido de soltera a la hija y su madre otra vez y no estaban divorciados. Cero, cero. No, no. Y aún así la salva. La hubiera tirado con el gruber de... ¡Ay, te la mando! Uy, se me fue. Bueno, entonces... Ajá, ajá. El plan. El plan. El plan. Entonces, el plan era... Van a llevar a todos los rehenes a la azotea. Le van a poner bomba. Cuando lo vayan... Antes de que los rescaten, van a reventar la bomba para que encuentren el montón de cuerpos y digan, se autoinmolaron los terroristas con todo y los rehenes y ya ni los busquemos. Mientras tanto, en un camioncito en el sótano, tenían escondido una van pintada de ambulancia. Entonces, ¿la dónde era? Ellos se salen, bajaban la ambulancia del camioncito, le metían los bonos, que era una gran carretona hija de su madre que andaban cargando para llevarse los bonos y se iban a meter en la ambulancita trece babosos, tamaño, hijo de su madre. Eran alemanes, así, raza a área. De mi tamaño. Raza a área. Entonces, es que iban a meterlos en camilla todavía. No, es que así, como sardinas. Iban a ir sentaditos unos sobre otros, bien contentos. ¡Ay, hombre! ¡Pensé en fútbol! Y entonces iban a estar en el sótano, donde se habían bajado las... ¿Solo tenían una ambulancia o había varias? Solo una. Una, ah, bueno. Donde estaban las puertas de hierro del sótano cerradas, sin electricidad. El negrito chofer no se estrella para que no salga. ¿Cómo no? Él hace mierda la... Hace una y deja trabado ahí el taxi. Entonces, el plan de escape realmente no era muy bueno. Con lo de la... A no ser que el plan incluía matar a ocho de los compinches. Algo que también mencionaban era de que, vaya, no lo siguen a buscar por robo. Sino que, después de todo esto, porque en hecho lo iban a buscar por asesinato, terrorismo, o sea, una lista de secuestro, todo lo que quieras, una lista de crímenes, pero así de larga. En vez de solo, hey, no, se metieron aquí y abrieron a la fuerza esta boda. Sí, no, es cierto, cierto. Aunque eso no le quita mérito a la película. Bueno, otra que tenía ahí, que es la que tienen en la imagen Omar Man. Este es PlayStation 2 contra... Ese es... ¿Qué te hacía en la gráfica? El retorno de la momia, con las mejores gráficas que podía ofrecer el año... ¿Es el retorno de la momia o es el...? El retorno de la momia. Ok. Es que el retorno de la momia, te dicen de que en el pasado de Egipto, antes que llegara a Imhotep, creo... Había un PlayStation 2. Estaba... Estaba el CGI de The Rock. No, estaba The Rock. Y era el rey escorpión. Porque en venganza, él había ofrecido su alma al dios, no sé qué. Anubis, creo que era, no sé. Y le habían otorgado un ejército de como hombres chacal, ¿verdad? Y con eso había matado a sus enemigos, por una vez destruyó a sus enemigos. Viene el otro dios y dice, bueno, ya cumpliste tu misión y ya cumplí mi parte del trato, vengase. Y se lo lleva. Y al parecer lo convierte en una gráfica de PlayStation 2. Bueno, pero la cosa es que en la película reviven a Imhotep. ¿Y se hace bueno o no? No, o sea, lo reviven una secta, seguidores de Imhotep. La séptima, no, fue la sexta. La sexta. La sexta décima. Entonces, lo reviven y le dicen, va, Imhotep. Tenemos que encontrar la pirámide donde enterraron al rey escorpión. Y ahí, si te robás esto, no me acuerdo qué cosas tendrían que hacer. Un rubirro. Pero si lo derrotás, vas a tener el control de su ejército de hombres chacal. Y te vas a hacer palomísima para conquistar el mundo. Y todos tienen una trompeta. Y la onda es que, o sea, primero, ya de por sí la momia era paloma. O sea, podía controlar tormentas, podía controlar el clima, podía controlar plagas. Pero la cosa es que, ¿para qué necesitaban a los hombres chacal si ya de por sí era vergón? Ya tenían... Tenían una infinidad de poderes. Pero después llega lo más triste, que encuentran la pirámide. Entran a la cripta donde estaba el rey escorpión. Lo sacan. Y sale The Rock, así, todo mal renderizado. Así, tuc, 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 tuc. Y inmediatamente viene el Imhotep y se le hinca, así, como que asustado. Y el otro, ay, hijo de puta. O sea, solo de verlo, ni siquiera lo ataca, sino que solo de verlo... O sea, ni lo intentó. Ni trató. Y solo de verlo, no, no, yo te voy a ayudar contra el protagonista, que es Brendan Fraser. O sea que, puta, no puedo ni derrotar al malo, que ni siquiera necesitaba. Y no sé, o sea, no tenía nada de sentido ese plan, al final. Malas gráficas. Sí, sí, al final sí. Otro que tenía también eran los alienígenas de Sainz. Ajá, qué onda, qué onda con eso. Es que mirá, o sea, para empezar, que supuestamente los círculos en los sembradíos eran una herramienta que ellos ocupaban para, como GPS, como para orientarse en el planeta. Y vos decís, puta, estos seres que vienen de otro sistema solar, van a poder, o sea, orientarse sin tener que dibujar sobre el planeta donde van pasando. Y en cultivos. Ajá, en cultivos. Ay, puta, se presentan las piedras. No, 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 no. Todos los cultivos se parecen. Entonces, hagámosle aquí un, con un, con... Fíjate que cuando yo veo, reparando en las calles que ocupan unos, unos, unas pinturas, aerosol, anaranjada, fosforescente, de repente me siento bien orgulloso entonces. Bueno, y aparte de eso, decían, no vamos a ocupar las naves, sino que vamos a pelear de forma convencional en la Tierra porque no queremos, supuestamente no querían destruir el planeta, sino que querían conquistarlo. Entonces, por eso no ocupaban rayos láser desde la órbita ni nada de eso. ¿Qué película era esa? Signs, de... Señales. De Chalamajá. Chalamajá. Y, bueno, pero, ok, va, está bien, pero tampoco andaban pistolas ellos. No andaban armaduras. O sea, si ves a la lena ahí, andaba chulón, pues, básicamente, y solo tiraba así gas de la mano. Y bajan a un planeta que es 70% agua, donde llueve veneno. O sea, una sustancia que los disuelve, cae del cielo, así. O sea, en algún momento vamos a ir a explorar algún planeta con atmósfera hostil o algo así, pero no lo vamos a conquistar, pues, sino que solo vamos a llegar a... Ah, puta, sí, aquí nos matan. Aquí nos vas a ir chulón, ¿no? Nos vas a ir chulón, vas a ir con un traje protector, ¿verdad? Con algo así que te pueda ayudar. Ah, Chuli, si vas a la luna y te quitas el traje, te morí, ¿ves? O sea, te hierve tu sangre y todo eso, pero no es problema para ir. Un poncho de mi timado se hubiera quedado. Invencible. Un alien con una sombrilla. Un wetsuit. Un traje de látex y este alien se cae en Mel Gibson. El Batman de los... Hubiera ido pasando un tanto de disfraces. Ah, un traje de Batman. Y ya le cae a vos, pero le cae el traje, pero no le cae a él. Sí, entonces... Pero imagínate, te vas a un planeta que te disuelve la atmósfera y te vas chulón. Y supuestamente te las vas a conquistar... No sé cuántos venían, pero no sé, más de 7 mil millones. Versus toda la población de acá. No, así que... Si todos tenemos un vasito de agua. O sea... Y tal vez un bate. Mira... Un bate se lo jode. Los podíamos... Espera, Angema. Podíamos orinarnos en ellos. O sea, para añadir humillación a la derrota. Mira, primero me echas agua y después... Y después, mira, me cae. Y le orinás así, pero en la cara. Para que le duela más. Golden shower. Y viéndote a los ojos así. Somos la raza superior. O sea, ese plan no tenía sentido. Mira, no hay nada que... ¡Ah, los diagos me fortalecen! La monía que comía hace más paloma. ¿Más paloma? Sí, ese... ¿Qué otro? Bueno. ¿Qué putas... Este ya lo hemos mencionado varias veces. Por lo menos yo lo he mencionado varias veces. ¿Qué putas quiere el Umbrella Corporation con el T-Virus de Resident Evil? Porque supuestamente... Los sueltan el virus. Es que supuestamente sueltan el virus. En teoría la idea... Por lo menos en las primeras películas, porque creo que en la última que salió, te dicen que el plan no era ese. Pero en las primeras cinco películas, era como que, bueno, soltamos el virus y de alguna forma vamos a vender el antídoto. Pero la cosa es que el virus se esparce tan rápido que la Tierra es un lugar devastado totalmente. Pero había nadie que les compraran la entidad. ¿Quién putas tiene pisto? Pues nadie tiene pisto. Solo ellos tienen pisto para pagar ejércitos así, run ships y todo, que nadie va a poder gastar en ningún lado porque toda la Tierra está hecha mierda. O sea, ¿cuál era el plan? Vamos a conquistar el mundo. Todos están muertos, todos son zombies, todos son... Pero es que eso aplicaría a cualquiera de los que quieren destruir el mundo. Mira, hay un auditor en la Umbrella Corporation que está diciendo, mire, ¿y cuál es el plan de negocio? Revisémoslo. Y no le hicieron caso. los accionistas están ahí que, bueno, mire, y nosotros probamos esto. No, es que mire, si destruimos el mundo. No, es que yo vivo en el mundo, por cierto. No sé. Sí, esas películas son sin sentido. Que sigan a la sexta. Y qué vale eso que, que ya la Tierra ha sido devastada, solo hay una ciudad donde tal vez no hay, no hay nadie infectado. Y todavía los de Umbrella tienen gunships y ejércitos a su disposición. Y cómo les pagan, cómo consiguen comida para... Yo, yo realmente no sé cómo va la línea de los juegos. No sé si ahí se explica. Hay que ver. Porque solo uno jugué. Pero en las películas, yo creo que en la primera y segunda, aún tenían el concepto de que fue un error, que se les escapó el virus. Pero vaya, hasta ahí te lo creo. Pero después de, quisieron prolongar la, la franquicia y se inventaron que la Umbrella... Los gunships y todas las cosas que tenían. Ajá, sí. que mismo caso con Weyland-Yutani, que son los de Alien, que supuestamente querían especímenes de los Aliens para crear armas biológicas, que es similar a lo que querían hacer con los raptors en esta última Jurassic Park. Jurassic World. Que querían los raptors para ser entrenados. Wilson Fisk quería los raptors para... Pero la cosa es, bueno, tenés estas criaturas incontrolables. O sea, ¿qué uso tienen? Y los puedes matar de un balazo también. O sea, tampoco son a prueba de bala. Entonces, ¿cuál es el... ¿cuál es el punto? Pues... Y, puta, y gastan recursos y mandan a matar cientos de colonos y sacrifican gente y todo eso por algo que jamás va a poder ocupar, pues. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo he hecho dinero? X-Men 1, Magneto, en el 2000. Su plan es... Él tiene un arma, un superarma que puede convertir a un humano en un humano, un homo supilius. O sea, puede convertir a un humano en un humano en un humano en un mutante. Entonces, nunca te explican de dónde surgió el arma, este aparato, cómo lo desarrollaron, porque la banda de mutantes que andaba eran pendejos todos. Estaba el hombre sapo, estaba la Mystique, que muy bonita puede ser, pero no... Por brillante no... Pero era la que más le resolvía. Ajá. Y estaba Cybertooth. Puta. Otro... Y después que se le unió Pyro. Otra pollita. Y Pyro después. Entonces, pero antes de eso ya tenía el arma y lo que la... El plan maestro era que iba a haber una reunión de dignatarios mundiales, los iba a secuestrar a todos y los iba a convertir en mutantes. Y ahí es donde se abre a discusión el punto. ¿Qué era la intención de que la humanidad se diera cuenta? Ey, nuestros líderes son mutantes ahora, pero siguen siendo... Ah, aceptémoslos, porque siguen siendo nuestros líderes, votamos por ellos. O por autopreservación, dicen, puto, soy mutante, no puedo hacerle y es que metan a presos a los mutantes. Cabal. O él era un terrorista que quiere asustar a la gente y sembrar más odio contra ellos mismos, que era de donde comenzó el problema. Digamos que ese es negro a Donald Trump, ¿qué pasaría? Te está metiendo un gran lío. Igual que Magneto. Así como ve el sol, se va a quedar bien morenito muy pronto. Bueno, hacerlo mexicano. O soy mexicano, hacer el muro, porque yo lo voy a pagar. Así que... ¿Qué más? Pues yo no... Y yéndome hacia atrás, encontré una de Ferris Bueller. Esa es comedia. Pero... No hay más geek. No hay más geek. ¿Plan villano ahí o sí? Pero sí, este es el director. El director es Malía. Pues sí, pero ¿cuál es el plan villano? Él lo que quería era vengarse de él. ¿Cacharlo? ¿Cacharlo? Porque a cada rato se escapaba de clase. Aparte que da la impresión de que hacía relajos en clase. En el día que él dice no, no me quiero ir a clases, se reporta enfermo. El director, se da cuenta, lo tiene bien cortito, se da cuenta que se ha reportado enfermo, llama inmediatamente a la casa y encuentra aún a la mamá. Los papás no han salido de a lo que iban a hacer. El director habla con la mamá y la mamá le dice si mi hijo está enfermo no va a ir a clase. En el momento que un padre da la excusa, el director queda sin ninguna arma de hacer algo, tener una consecuencia contra el bicho. Ya los papás se hicieron cargo. Pero no, él se sale de la escuela, dedica todo su día a andarlo persiguiendo porque lo quiere echar de cárcel. pero se da cuando van a traer a la novia de Ferris Bueller. Ah, no, todavía insulta por teléfono al bicho, ¿verdad? Es que cuando, es que él sabía que no era él. Ajá. Y le pega la insultada y después el otro habla por teléfono por otra línea. Ah, sí, que yo soy el papá de no sé quién. Sí, sí, sí. No, pero... No, no, no. Y el último comentario es, supuestamente el director este odia al Ferris Bueller. Este es su último año y si lo logra atrapar va a evitar que se gradúe y lo que va a lograr es que se quede otro año en el colegio y aguantarlo otro año. No, mejor que se vaya este bicho. Mira, por lo menos a Ferris Bueller, no sé si les ha pasado, pero llegas a un punto de edad donde dejas de ver a Ferris Bueller como que qué buena onda este oso. Ya no es tu héroe. Ajá, qué puta, qué chivazo este bicho que quiero hacer como él y pasas a qué mon hijo de puta irresponsable le miente a la papá le hace mire del carro al amigo qué hijo de puta ojalá que lo agarre el director. Hay un momento en el que sí se pasa ya en tu vida pasas a ser ajá es la línea de edad así de responsabilidad. El director. Pobre hijo de puta. Sí, hombre. Lo han tratado mal. Mira, ahí están diciendo de los planes de Dr. Evil esos no los incluimos porque realmente son comedia. Eso supone que son ridículos. Esa es la idea. Es como los planes de los malos de Despicable Me. Ajá. O sea, ¿a quién puta le vas a vender la Estátula de Libertad? Ajá. Luna, Luna. ¿Qué vas a hacer con la Luna? ¿Qué vas a hacer con eso? Tampoco los de Transformers porque es demasiado fácil. Ajá, 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 ajá. O sea, no, no. Come on. ¿Plan de algún anime? ¿Algún malo de anime? Hacia la mente ahorita no se me ocurre. No habría que investigar, pensar. Usualmente son bien complicados. Sí. ¿Cuáles son? Los, ¿cómo se llaman? Los Titans, ¿qué quieren? ¿Cuáles Titans? Los de Attack on Titan. Ah. Arrtarse la mano. ¿Arrtar? Ah, no, pero ahorita, por lo menos en la serie no lo han revelado, pero parece que hay gente que está controlando los Titanes, que están convirtiendo a la mar en Titanes. Sorry, spoiler. Sí. Ok. Pero no te han dicho quiénes son, por qué, cuál es el... O sea, eso está en suspenso. Oh. Mira, Dragon Ball Z. Tantos enemigos que vinieron de Goku. Destruir la Tierra. Solo eso. Conquistar. Conquistar. Supuestamente Freezer lo que hace es que conquiste planetas y los vende a otros. Bueno, si tiene compradores no lo cuesta. Bueno, ¿cuál es el plan de Cobra de los G.I. Joe? Puta, en la tele o en la película, porque en la película el primero era una bola de nanorobots que hacía no sé qué cosas. Pero, ¿qué quería organización terrorista que conquistar mundo? Desastabilizar las democracías internacionales. Pisto, poder, conquistar algún país o el mundo. Al mundo. Ser autoridad total. En el segundo, en la continuación, que tuvo un poco más de sentido, querían chantajear al mundo porque tenían un satélite con unas varillas enormes así que eran, ¿cómo les dicen? Impacto. Impacto. Comproyectibles de impacto. Ajá, o sea, que una barra de metal que la botan desde esas distancias de órbita llevaban una fuerza kinética enorme, entonces. Por ahí va. Eso me recuerda a GoldenEye, James Bond del 95, donde Alec Triblane. Pero ahí era un rayo. Tiene dos cosas. Jaquea el Banco de Londres de Inglaterra, Banco of England, para robarle electrónicamente todos sus fondos y después un ataque con satélite con un pulso electromagnético para destruir todos los récords electrónicos y que no se den cuenta que han sido robados. Ok, ok. Pero entonces está robando libras esterlinas y después va a destruir la economía que sostenta la moneda. Entonces, todo lo que robó pierde valor. Es como el, ¿cómo se llama? Goldfinger. Que él, él tenía un vergo de oro, entonces quería hacer estallar Fort Knox con una bomba atómica y irradiar un vergo de oro. Y así él iba a tener todo el oro y iba a ser más palomas. Pero esto lo hizo en un punto en donde el estándar de oro de la economía ya no era válido, pues había sido abandonado. El dólar se había desligado su valor del oro. Entonces, no le iba a servir de nada. Como el libro fue escrito en la época que aún existía. Tal vez fue un par de años. Y ya cuando hicieron la película, estaba desplazado. lo que pasa es que en términos prácticos ya no hay como que mayor representación entre el oro y el dinero papel. Pero tiene valor todavía. Pero sí tiene, sí hay valor en 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 el metal per se. Último que tengo. ¿No lo traías, Omar? ¿A ver? Porque estabas leyendo TV Tropes no tenías así alguna. ¿TV Tropes? No, pero es que más que nada te daban como los los típicos planes malignos de destruir la Tierra. O sea, es genérico. Ajá, ¿para qué puto vas a destruir la Tierra si ahí vivís? O sea, no, ¿verdad? Caos, caos. Era un caos. Ya ve, pero Luthor no lo sabía. Sí. Batman vs. Superman. Sí, ese era muy, ese eran cabal planes demasiado genéricos. A ver, tengo uno más, pero aquí necesito ayuda. Terminator Salvation. Esta viene siendo como la cuarta. Es cuando ya la hacen en el futuro. La de Christian Bale. La de Christian Bale. Y supuestamente Skynet ha desarrollado un nuevo Terminator que son, es el 800 que se disfraza como humano y ha infiltrado a uno de estos en el equipo de Bale, de Connor. Y entonces le hace una trampa para llevárselo hasta los headquarters, la central de Skynet, donde tienen la fábrica de Terminator para atraparlo ahí. Y una vez atrapado es que manda un Terminator Schwarzenegger a matarlo. Pero hasta ahí te revelan que uno de los compinches de la banda era un Terminator infiltrado. No. No. Estoy mal. Yo lo que me acuerdo es de que a un chamaco que estuvo ahí era un era un humano que le implantaron partes de Terminator. Ok. Como, y el corazón era artificial y un montón de cosas. Y a ese es el que habían puesto así como infiltrado, pues. O sea, o lo pusieron en el camino de John Connor para que lo encontrara y y se uniera a ellos de alguna forma. Ok. Pero al final, pues, el tipo nunca hubo un momento que yo recuerde en donde se le active así alguna programación y debo matar. Sino que simplemente entran, me acuerdo que entran a la fábrica Terminator porque ahí tenían un verbo de humanos capturados y uno de esos humanos era Cal Rees. Ok. Que era el papá de John Connor, pues. tenían que salvarlo de alguna forma. Y y si Skynet activa uno de los robots que está así de medio armar para que mate a John Connor, pero Ok, no. Pero me acuerdo muy poco de esa movie como para decir. Yo también, entonces por eso no quiero ser tan duro con la... Acá hay uno. El plan aquí, porque estoy viendo los... Estos son los genéricos, pero hay uno que es el MacGuffin. Por ejemplo, en el caso de Indiana Jones, el arca del Covenant es el MacGuffin y durante toda la película andan buscando el arca del Pueblo del Oeste, al fin lo abren y todos se mueren anyways. Ahí es donde decían que si Harrison Ford no hubiera estado en la película hubiera pasado exactamente lo mismo. No hubiera pasado nada. No es que no hubiera pasado nada. Hubiera pasado exactamente lo mismo. Los nazis hubieran hallado la... Se hubieran tardado más porque él les ayudó por la... No, hubiera sido más rápido porque hubieran obtenido el medallón y hubieran visto los dos lados del medallón. Ellos hubieran sacado el arca, lo hubieran abierto y se hubieran muerto de todos modos. Incluso, por ahí había otra parte que decía bueno, Indiana Jones le salvó la vida a Hitler. Porque imagínate se le hallaban Hitler. ¡Mire, de Führer! Aquí está y se muere. Igual. El otro es el Sealed Evil in a Can que es lo que vos hablabas de la... que te convierten en mala gráfica de PlayStation 2. O sea, cuando un malo está buscando otra cosa más mala que está guardado como un genio o algo así y que lo destapás y... La cagué. Bueno. Así que, así son. Ahí está. Ahí está. Para no inventar más. Esos son... Así que, planes malignos, ahí sí nos pueden mandar comentarios en el blog. Ya. ¿Qué otros planes se recuerdan? Cabal. Que tal vez no. O sea, que tal vez durante la película ustedes están así como que ¡Eh, qué chido! y después... Un momento. No tiene sentido. Hay... Hay... Hay cosas así en... Como los Pau Reños que la Rita Repulsa necesitaba oro para ser su monstruo gigante y era un vergo de oro. Que con eso hubiera comprado el mundo. O sea, no tienen que conquistarlo. Bueno, el plan de Ultron más o menos por ahí andaba. Igual destruyamos todo. También. ¿Y para qué? No, no, la humanidad me cae más. Sí. Ustedes la cagaron. Yo voy a hacerlo todo robótico y vamos a hacer más cachofones que ustedes. All right, señoras y señores. Llegamos a el final de este episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos que nos han ayudado a poder brindarle este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Ulises Cabanillas, Andrés Rosales Mendoza, Chiro, Robotman, Carlos Díaz, León Ramón, Oscar Macuado, Calixto Navarro González, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, El Compadre Gico y Alfonso Arenas. Muchísimas gracias por producir el show y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Gicos. Solo visite comicgicos.com, apriete el botoncito de donaciones y échenos la manita para mantener el show en una buena vicindad del internet. Quiero ver... Después con enfermedades raras de su iPod. Sí. Su iPhone, perdón. Sí, sí. iPod, ya no hay, se acabaron. Ni Nanos, ni Minis, ni nada. Solo Touch. Ah, el Touch. Todavía está el Touch. Sí, los que ya quitaron de la tienda eran los chiquitos, los Nano y los... Todos los demás. Ya. Ah, lástima. All right, señoras y señores, también gracias a Sir Clemens por mandarnos las portadas. Las portadas. Sí, vamos a poner dos portadas en este episodio. Mara, pásenlas súper bonito. Nos vemos por aquí la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Ah, perdón. Salud. No es este, este. Ahí está. Eventualmente la encuentro. Tengo trivia. Algún día vamos a poner el scroll. Sí, señoras y señores. ¡Suscríbete al canal! All right. Señoras y señores, hemos regresado porque queremos compartir con ustedes un trivia que Julio ha preparado justo para embadurnarnos de la manera exacta, correcta. Lo ha preparado desde hace una semana. Sí, este trivia estaba esperando desde hace como un mes. Hoy vamos a hablar de Blue Bolt. Blue Bolt. Blue Bolt. Eso es lo que tenía Daredevil ahí con la Electra. Por eso andaba queriéndola salvar. Así que el... No, que sería el Rayo Azul. El Rayo Azul. El Rayo Azul. Es un superhéroe de 1940 que originalmente se llamaba Fred Parrish. Un estudiante originalmente era el jugador de fútbol universitario que estando en una práctica le cae un rayo en el mediocampo. Entonces... Y le da poderes, obviamente. Momento. Es que era azul. Entonces lo suben a un avión para llevárselo al hospital y el avión cuando va volando le cae otro rayo. Si el primero no le da poderes, el segundo le tiene que... el avión se estrella y lo encuentran debajo de tierra un científico loco que le da un tratamiento con radium. O sea, pura radiación. Lo cual, locura y eso sí le dio poderes. Ok. Esperate, o sea que le cayeron dos rayos y el avión... Y el radium... Y el radium era para curarle ¿qué? Las quemadas. Las quemadas de los rayos. Pero la cosa es que llegó a la casa se deslizó un plátano y la caída le dio poder. Un plátano radioactivo. Lo mordió un plátano. Y andaba una pistola de rayos eléctricos porque él no los podía emitir. Era la pistola. ¿Cuál era el poder? ¿Cuál era el poder? Espérense la otra semana. Ese es otro trivia. ¡Salud! El poder era que le cauterizó todos los nervios de dolor y ya no siente... El poder era haber sobrevivido a toda la mierda. Nada que era imantado. Eso era todo lo que... Atraía a rayos. Así que... Otra vez. Era sur, el hiboputa. Prendido en la refri. Pasaba por el aeropuerto así la onda. ¡Salud! ¡Salud! Ya te quiero.